Y viví A casar ahora que puedes Ya está en casa Ponte visto con tus libros bajo el brazo Y tu carita de coqueta Conejialante, mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy muriendo Conejialante, mi amor Un saludo para todos los bailadores De la Gertrudy Sánchez Y viví Échale, échale Sonido de la changa Y viví Échale, échale A gozar ahora que puedes Y viví Échale, échale Amor Amor Desfrútalo Hoy te visto con tus libros bajo el brazo Y tu carita de coqueta Conejialante, mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialas de colegialas de colegialas de colegialas de mi amor Y tu carita de colegialas 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 de co Chúpale que se acaba.